Muy buenas tardes a todos, soy Traxium y Chef, bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo del Europonel 64. Por fin vamos a hablar de novedades, por fin vamos a hablar de características del pack de inmersión centrado en España, en la península ibérica, ¿vale? Porque también va a tocar Portugal, va a tocar, es decir, las monarquías católicas que se lanzaron a conquistar el nuevo mundo. Entonces, algunos habéis sugerido ya algunos nombres para este pack de inmersión, pero en cualquier caso, a pedas del nombre definitivo, vamos a ver lo que se nos anuncia en este diario de desarrollo. Algunas cosas ya las estáis viendo en la imagen, pero bueno, vamos a describirlas. Básicamente, vamos a ver en este diario de desarrollo dos nuevas características, dos funciones, dos mecánicas nuevas que se introducen con este pack de inmersión de Iberia, con el parche de España, aunque bueno, son de pago, así que son del pack de inmersión. Y vamos a ver también cambios que sí que llegarán gratuitamente con el parche de España, ¿vale? Cambios al mapa, es decir, se renueva el mapa de América en general, por así decirlo, nuevas provincias, nuevos países, nuevas naciones coloniales, ¿vale? Cosa que me ha sorprendido, pero bueno, lo comentaremos al final del vídeo. En fin, vamos allá. Bueno, dicen que los artistas no han tenido tiempo de ponerse al día con lo que han hecho los programadores, por lo que lo que estamos viendo no es el arte definitivo, ¿vale? Es más, si os fijáis, estamos viendo en la imagen que hace referencia a los jesuitas, abajo a la izquierda, y que las imágenes que representan, bueno, que hay ahí abajo, que hay tres recuadros con imágenes, se está viendo el típico meme de Nobody Specs the Spanish Inquisition, que es muy conocido en el internet, y bueno, es lo que está representando a la compañía de Jesús. En cualquier caso, vamos con una nueva función que solo va a estar disponible para los íberos católicos, que es cierto que no son solo Portugal y Castilla, es también Aragón, es España más tarde, es Navarra, etc. En los países que se liberan, que vimos en el otro diario de desarrollo. En fin, estas nuevas funciones son el establecimiento de órdenes sagradas. Hay que tener en cuenta que los números son como siempre, están en trabajo, así que pueden variar. Así que lo que vamos a mencionar ahora no es definitivo. Bueno, en fin, nueva característica, podemos crear, podemos implantar órdenes sagradas en el nuevo mundo, y se están inspiradas en las reducciones de los jesuitas. Las reducciones de los jesuitas, por si alguien no las conoce, lo que te redirige en Wikipedia son las misiones jesuitas guaranís, que fueron un conjunto de 30 pueblos misioneros fundados a partir del siglo XVII por la orden religiosa de la compañía de Jesús entre los aborígenes guaranís y los pueblos afines, que tenían como su fin la evangelización y se ubicaban geográficamente en las provincias de misiones corrientes de Argentina, en Paraguay y en las misiones orientales situadas en Brasil y en la provincia de Paraguay, que en su momento se situaba en el virreinato del Perú, por lo visto. En fin, una nación ibérica puede ubicarlas en cualquier lugar, siempre que la nación sea propietaria de todo el estado y que esté plenamente fundamentado y declarado. Las órdenes disponibles son la compañía de Jesús, la orden de predicadores, que creo que son los doménicos, efectivamente son los doménicos, y la orden de San Francisco. Cada uno, cuando se selecciona una orden para un estado, estos efectos se aplican a todas las provincias de ese estado. Con los jesuitas, más 1% de desarrollo de los impuestos, del administrativo, más 1,5% de fuerza de misioneros, menos 10% de coste de construcciones locales. Con los doménicos, más 1% de desarrollo a la producción, eliminamos los esclavos, si intercambiamos bienes y los sustituye el bien de esclavos, por otro aleatorio en principio, menos 30% de coste de conversión cultural, y finalmente los franciscanos, menos 1, o sea, perdón, más 1 de desarrollo de mano de obra, menos 3 de malestar local y menos 0,05 de devastación local mensual. Cada uno de estos cuesta 50 de poder de monarca para ponerlos en marcha, 50 del tipo que represente la orden, es decir, administrativo para los jesuitas, diplomático para los dominicanos, militar para los franciscanos. Como el señor supremo de una nación colonial, todavía puedes colocarlos en la tierra. La inteligencia artificial sabrá si el jugador está involucrado y se abstendrá de realizar estas tareas, lo que te permite optimizar su uso. Para aquellos que quieran recrear un imperio andalusí, es decir, como un musulmán andaluz, veremos qué podemos hacer por ti. Es decir, que parece que están planeando algo similar para el caso en el que alguien juegue como Granada y restaure un emirato en la península. La siguiente característica es una que se ha realizado en un intento de mejorar la diversidad colonial para tratar de evitar que la inteligencia artificial gaste tantos puntos de diplomacia en la purga de culturas. Ahora esto debería permitir que América se convierta en el crisol de culturas que era. Una vez más, advertimos que todo lo que enseñamos ahora está en proceso de trabajo. Vamos a ver esta imagen, que es bastante esclarificadora de esta nueva y segunda característica que se nos presenta aquí. Voy a hacerla más grande. Vemos que podemos enviar, por así decirlo, culturas minoritarias de nuestro país principal a las colonias. Es decir, es una especie de implantación de lo que eran las colonias penales en el juego, en el grupo en el Series 4. De hecho, estoy leyendo ahora un libro de Víctor Hugo que se llama Último día de un condenado a muerte, que es cierto que es en el siglo XIX, pero bueno, es al principio del mismo. Y por así decirlo, se ve cómo mandan a los reos muchas veces en galeras a las colonias de ultramar. Los mandaban a la Guyana o a Nueva Caledonia, por ejemplo, a hacer trabajos forzados, pues es un poco la idea de aquí. Es decir, que podamos enviar a culturas minoritarias de nuestro país al nuevo mundo. Con la función expulsar minorías, ahora puedes decirles a esos puritanos de Estanglia que se dirigen al puerto de Plymouth y suban al Mayflower. Esto es muy interesante porque históricamente los puritanos que fueron expulsados de Europa Central, del norte de Europa más o menos, son personas muy clave en la fundación de Estados Unidos y en la construcción de los valores y de la entidad que representa el país. De hecho, las universidades más famosas del mundo, que son parte de la IBI League, de la Liga de la Hiedra, creo que se traduce más o menos, son universidades que fundan puritanos, para que veáis hasta qué punto siguen teniendo peso estas expulsiones de las minorías. El hecho de que se representen ahora dentro del juego es bastante, bastante importante, ¿no? Haciendo uso de esto, perdemos puntos diplomáticos similares a los que nos costaría convertir la cultura en una provincia. Pero al completarse la colonia, ambos se convertirán a la religión y a la cultura en la provincia, mientras hacen que la colonia tenga la antigua religión y la cultura del hogar. Además, al finalizar, obtendremos un desarrollo adicional en la colonia terminada según el tamaño de la provincia de origen para la minoría que enviaste a vivir en una colonia. Así que bastante interesante, ¿no? Si enviamos una minoría bastante importante a una provincia, probablemente el desarrollo suba varios puntos una vez termine la colonia. Además del modificador de costo de conversión de cultura, que reduce el costo de realizar esta acción, las ideas de exploración, ahora hay una idea que reducirá el costo si eres el propietario de este paquete de inmersión. Ahora viene un nuevo desarrollador que nos va a hablar de los cambios de América. Así que vamos a cambiar la imagen y vamos a poner esta de aquí. Vale, voy a hacer la más pequeña para que podáis fijaros en los cambios a las provincias. O sea, básicamente el trazo del mapa es el mismo, como es obvio, pero hay nuevas provincias y países, ¿vale? Dice, como probablemente podamos recopilar, vamos a hablar de cambios en el mapa. Después de todo, había una idea de agregar más provincias a España. Pero gran parte de la historia de España no se realiza dentro de España, dentro de lo que es la España peninsular. Sino que sucedió en España, pero fuera de España. Es lo que... de la España peninsular. Es lo que han llamado ellos principal español. Ese territorio que es español, pero no es peninsular, ¿vale? Extendiéndose desde la costa de Texas hasta la desembocadura del Orinoco, a través de los caribeños y de vuelta a Florida, el principal español fue el corazón del imperio colonial español, donde las grandes flotas de tesoro navegaban para reunir la riqueza del nuevo mundo. Como resultado, la actualización de España también incluye amplias adiciones a la región. En cuanto a los mapas, los cambios son extensos. Más de 80 nuevas provincias y 20 nuevos países en Mesoamérica, América Central y el suroeste de Estados Unidos. Los caribeños, Florida, Colombia y Venezuela. Pero Cuba y la Hispaniola tienen ahora 9 provincias. Colombia y Venezuela obtienen una gran cantidad de nuevas provincias a lo largo de la costa, lo que acerca mucho más a la densidad que se encontraba en América Central. La parte de oro, por así decirlo, la gran mejora, va a México, especialmente al corazón de Mesoamérica. Vamos con la siguiente imagen que vamos a poder ver. Colombia y Venezuela. Bueno, y Panamá, Costa Rica, etcétera, por supuesto. Lo más importante y más solitada de esas provincias son, sin lugar a dudas, las dos que separamos de la provincia original de México, representando a Texcoco y a Tlacopan, las dos ciudades que, junto a México y Tenochtitlán, formaban la triple alianza azteca. Reducir el Valle de México y la base de poder azteca a una sola provincia siempre se sentía mal, por lo que cuando nos llegó la oportunidad de actualizar el mapa de la región con provincias más pequeñas, agregar estas dos fue el primer elemento en la lista de cambios que hicimos que sucediera. Más que nuevas provincias, sin embargo, el corazón de la actualización son los nuevos países. Nueve en Mesoamérica, seis en las regiones Maya, seis en los desiertos alrededor de la frontera entre Estados Unidos y México y uno nuevo en América Central y Colombia, aportando gran profundidad a la región. ¿Quiénes son? Pues hay que seguir adelante para averiguarlo. Vamos a ver Mesoamérica. Vemos que efectivamente hay un montonazo en los países. Vemos que México, el Valle de México ya no se reduce efectivamente a una única provincia, sino que hay más. En fin, vamos allá, esto es un poco extenso, ¿vale? Pero vamos a ver las nuevas provincias. El noreste de Mesoamérica, más allá de Colima y los Tarascos, a menudo se consideraba vacío, pero en realidad era un mosaico de ciudades al estilo de Grecia. Representarlos a todos está más allá del alcance de este parche, pero hemos agregado dos de las potencias locales más significativas, Tonala y Jalisco, para brindar alivio al área. En el extremo norte de Mesoamérica vivió una gran cantidad de personas que los aztecas consideraban colectivamente chichimeca, en comparación con el griego bárbaro. Aunque tenían las grandes ciudades de Mesoamérica propiamente dichas, desempeñaron un papel fundamental en la historia regional y proporcionaron una resistencia formidable a la expansión española durante medio siglo. Para ello os hemos añadido a tres nuevos países. Otomi y Gurasmes son dos de los más significativos, mientras que Chichimeca sufre una variedad de cambios más pequeños. Cerca de Chichimecán encontramos una rareza histórica, un grupo maya que vagó lejos del Yucatán y de América Central, hasta el extremo opuesto de Mesoamérica. Es el pueblo huástec. Más cerca de los aztecas, una serie de estados adicionales representan varios poderes regionales de cierta importancia. Al sur, Coajilhuaca, un reino mixteco, que cayó temprano cuando su rey desafió a los aztecas. Al sureste, Teotitlán se convirtió en un leal aliado del imperio. Mientras tanto, al oeste, Madlacinca sirvió como amortiguador entre los aztecas y los tarascos, hasta que los aztecas los invadieron, precipitando la guerra sobre sus poderosos rivales. Mientras tanto, en el sur, vemos mayas, Centroamérica y Colombia. La península de Yucatán fue el hogar de unas 16 comunidades mayas en esta línea de tiempo. Tenerlos a todos, de nuevo, sería imposible. Pero en lugar de eso, hemos decidido tener las dos dinastías rivales de Cocomes y Chiu, cuya rivalidad dominó la política maya de la era. Hemos agregado dos de las ciudades-estados postclásicas más conocidas, en forma de Campeche y Chamectal, Chetumal. En el sureste de México, un par de nuevos países mayas adicionales agregan profundidad a las regiones de Tabasco y Chiapas. En el primero, son los Yocotán, o Chontales, que afirman ser descendientes de la antigua civilización olmeca. Más tarde, el Chotxil, uno de los grupos locales más significativos, cumplen una función similar. En Honduras y Guatemala, el reino quiche ya no puede permitirse complacerse. Sus rivales perennes y antiguos vasallos, los Cachiquel, están ahora en el juego planeando ganar la guerra. Mientras que más al este, la gente de Chorty también podría girar bastante la amenaza. En Colombia, los Teirona, hermanas de la música, forman una nueva adición en el extremo norte del país, donde los últimos de los Andes vienen a morir en el Atlántico. Por último y no menos importante, tenemos nuestra primera marca no maya de América Central, basada en las selvas costeras de Nicaragua, el pueblo Miskito, que permaneció independiente de España el tiempo suficiente para convertirse en un protectorado británico en su lugar. Por último, vamos con el norte de América, que también es importante. Hacia el norte, nos encontramos atraídos hacia el extremo superior del valle del Río Grande. Allí, el nuevo país de Pueblo se ha dividido en tres, para representar a los diversos grupos que formaron la gente de Pueblo. Además de la antigua etiqueta Pueblo, que ahora está limitada al valle del Río Grande, tenemos el nuevo país de Querés, que abarca pueblos famosos como Acoma y Cía, al oeste del Río Grande, y a los Tunic, cerca de la nueva frontera entre México y Arizona. Más allá del valle del Río Grande, nuestras ediciones toman la forma de nuevos países nativos americanos, añadiendo profundidad a los apaches, en la parte de los países ya existentes de Navajo y Apache, pero además encontramos alipán y mezcladero, listos para causar problemas a los colonizadores en Nuevo México y en Texas, donde fue un obstáculo formidable para los españoles históricamente. Más al oeste, las estribaciones de Sierra Nevada, California finalmente obtiene representación de sus nativos en la forma de los Yokuts. Finalmente en los desiertos del noroeste de México, el pueblo de Yaquí, que resistió al dominio español y luego al mexicano en el siglo XX, se une a la refriga. En conjunto, todas estas adiciones aportan mucha más profundidad a las áreas del mapa que terminaron siendo conquistadas por España. También se han hecho algunos cambios regionales en el oeste. Vamos a ver aquí la costa del Pacífico. Dice, bueno, estos son los grandes cambios, ¿no? Cascadi, etcétera. Dice, además hay dos nuevas naciones coloniales en América, que son California y Texas. Así que esto es todo por este diario de desarrollo muy muy extenso, muy detallado. Gran rework de provincias a Latinoamérica. Y nada, interesante, muy interesante ver por fin dos características ya del pack de inmersión. Deseo ver más, tengo un montrazo de ganas. Dice que la próxima semana se hablará de nuevas características, una de las cuales se le dio muy bien construida a su vez. No sé a qué puede hacer referencia. Fin chicos, voy un poco justo a tiempos, así que me despido ya mismo. Nada más, nos vemos en el próximo. Chao, chao.